Virgen Madre del Carmelo, las noches te vengo a dar. A saludarte venimos con todos tus peregrinos. Para empezar a cantar, Viva la Virgen María, que me ayude con su gracia, Que no puedo con la mía, que no puedo con la mía. Dios te salve, luz del día, Dios te salve, caridad, Dios te salve tres personas de la Santa Trinidad. De la Santa Trinidad. Buenas noches tengas madre, Viva la Virgen María, que me ayude con su gracia, Veneramos madre mía, veneramos madre mía. Campos naturales, déjanos gastar. Campos naturales, déjanos gastar. Campos naturales, déjanos gastar. Campos naturales, déjanos gastar. Campos naturales, dyn eść. Campos naturales, déjanos gastar. Campos naturales, dyn eść. Campos naturales, très白�. La nombre es el Padre, rezando a José. Con mi San José, referido a un rayo de luz, unir de carginteros, el Padre de Jesús. Con mi San José, referido a un rayo de luz, unir de carginteros, el Padre de Jesús. Hoy te aclamamos, Padre del Cabrero, jornada en mi tierra de pampa y de mar. A mis hijos del norte extrañan, que llegue a la reina del Papa y tu mar. Hoy te aclamamos, Padre del Cabrero, jornada en mi tierra de pampa y de mar. A mis hijos del norte extrañan, que llegue a la reina del Papa y tu mar. Hoy te aclamamos, Padre del Cabrero, jornada en mi tierra de pampa y de mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!